El día de ayer, sábado alrededor de las 10 de la mañana, en la calle 52 del sector conocido como Pozo 7, se registró el primer homicidio del 2018. La víctima, que fue identificada como Andrés Calderón, recibió varios impactos de bala que fueron propinados por dos personas que se movilizaban en una motocicleta y que fueron capturados en flagrancia por las autoridades. Así lo confirmó el mayor de la policía, Alejandro Torres, en rueda de prensa precedida esta mañana en las instalaciones de la Policía Nacional. En hechos presentados el día sábado, aproximadamente a las 11 de la mañana, se presenta un suceso en el cual, producto del accionar de un arma de fuego, pierde la vida un joven. Debido a esta situación, se activan unos mecanismos de contingencia por parte de todas las autoridades, de la Policía Nacional, de la Fiscalía General de la Nación, del CTI, del Ejército Nacional, y eso conlleva a la captura de dos personas en flagrancia, quienes presuntamente habrían llegado a cometer este hecho punible, la situación del homicidio. Finalmente, en un término casi de menos de 24 horas, se logra, mediante labores de interrogatorio, mediante labores de entrevista y el programa metodológico liderado por la Fiscalía General de la Nación, se logra prácticamente que en esa articulación, en menos de 24 horas, esclarecer el homicidio y las causas por las cuales se presentaron. El mayor Alejandro Torres, además, dio a conocer detalles del por qué se habría presentado este homicidio y las causas que habrían tenido los autores del delito. Llegan a este lugar y, sin mediar palabra, ya tenían con antelación un estudio previo a su víctima, quien recientemente había salido de purgar una condena y lo esperan. Parece que esto es una retaliación a hechos que se habían presentado en el pasado y de esto, pues, todo el acervo probatorio ya lo tiene la Fiscalía General de la Nación, teniendo en cuenta los buenos oficios que se actuaron allí. Este homicidio se convierte en el primero del 2018. Las dos personas capturadas fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes, quienes definirán su situación judicial.